Israel cumplió 75 años y vamos a revisar sus impresionantes logros que lo hacen un milagro en nuestros tiempos. Soy Camilo Torres Perl y la pregunta de siempre es, ¿qué está pasando en Israel? Veamos los hechos y las cifras por las cuales decimos que Israel es un milagro en estos días. En 1948 Israel contaba con una población de 803 mil habitantes y hoy son 9.700.000, es decir, ha multiplicado su población por 12. Sin embargo, su economía ha crecido 230 veces en ese mismo periodo. Impresionante. Esto lo ha logrado con un territorio de apenas 22.000 kilómetros cuadrados del cual el 50% es desierto y además sin ningún recurso natural que explotar. En apenas 75 años pasó de ser una economía basada en agricultura y ganadería a ser uno de los centros de generación de alta tecnología más importantes y más grandes del mundo. Cuando apenas empezó, Israel tenía un gran beneficio de agua para sus habitantes y su agricultura. Hoy, Israel exporta millones de metros cúbicos al año de agua a Jordania y es la mayor potencia mundial en tecnología de agua. En los primeros años de vida, Israel, debido a la escasez de recursos, debió imponer una severa restricción en la venta de alimentos y de ciertos bienes. Además, debió proveer alimentos básicos a una buena parte de la población por medio de cartillas. Hoy, el ingreso per cápita de los ciudadanos israelíes está entre los más altos del mundo, 52.000 dólares anuales, y ocupa el puesto 26 entre los países de mayores ingresos del mundo. Lo impresionante de este logro es que ha alcanzado, mientras ha debido librar, seis guerras, un bombardeo de iraquí, varias operaciones militares en la franja de Gaza y miles de atentados terroristas. Es que construir y hacer realidad el milagro del Estado de Israel, tristemente, ha costado muchas vidas. 22.413 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel debieron ofrendar sus vidas para defender su país y sus familias. Y 4.225 civiles inocentes fueron asesinados cobardemente en atentados terroristas. Benditas sean sus memorias. A pesar del alto costo que ha debido pagar Israel, hoy se ubica en el cuarto lugar del Índice de Penicidad Mundial. Por todo esto y muchísimo más, Israel es sin dudas un milagro producto del ingenio, la tenacidad y el esfuerzo de todo un pueblo que tiene, por derecho propio, su Estado Nacional, donde ser judío no es la excepción y en el cual todos sus ciudadanos son libres. Felices 75 años Israel y Besdrad Hashem, que sean muchísimos más. Am Israel High.